Grupo Cero Televisión Muy buenas, estamos en Poesía Más Poesía, Programa 110, Programa 110, enhorabuena, enhorabuena a vosotras, bravo, bravo, y vamos a seguir, y vamos a seguir. Y recordamos que tenemos además ahora nuestra revista Poesía Más Poesía.com, súper fácil, Poesía Más Poesía.com, la nueva revista de poesía que acompaña, entonces, bueno, ya después veremos quién acompaña a quién, pero por ahora es la revista que acompaña al programa. Que se pueden suscribir, que es gratuito, y reciben todas las novedades en su e-mail, y cada semana un nuevo programa, ahí, en su e-mail, para ustedes. Que llega la poesía, te llega la poesía. Te llega. Que llega la poesía. Es como comida a domicilio, pues poesía a domicilio, para que te alimentes bien. Todos estos poetas de este nivel que traemos a este programa, ¿no? Y hoy, ¿quién nos acompaña? Uy, hoy una poeta que os vais a sorprender, ¿eh? Hoy me toca a mí. Traigo a Delmira Agustini, ¿vale? Así que vamos a empezar. Delmira Agustini nació en Montevideo, en Uruguay, el 24 de octubre de 1886. Era hija de Santiago Agustini y María Murfel. Son de familia burguesa y ella, pues, como toda la familia burguesa de aquella época, fue educada en el hogar, recibiendo clases de francés, de música y cultura, con profesores particulares. A los cinco años sabía leer y escribir correctamente. Con gran sensibilidad e inteligencia ya componía versos a los diez años y tocaba el piano. Prefería, decía ella, pasar tiempo en actividades intelectuales y artísticas, llegando a calificar a las reuniones sociales como frívolas. A partir de 1902, a los 16 años, empezó a publicar sus primeros poemas y relatos en conocidas revistas como, por ejemplo, Rojo y Blanco, La Alborada, La Petite Review, Apolo, que era dirigida por el poeta Manuel P. I. Curis. Si tenéis la poesía, un poema que se llama Poesía, empezamos a descubrirlo. Poesía. Poesía inmortal, cantarte anhelo, más mil esfuerzos he de hacer en vano, ¿acaso puede el esplendente cielo subir altivo el infeliz gusano? Tú eres la sirena misteriosa que atrae con su voz al navegante. Eres la estrella blanca y luminosa, el torrente espumoso y palpitante. Eres la brisa perfumada y suave que juguetea en el vergel florido. Eres la inquieta y trinadora ave que en el verde naranjo cuelga el nido. Eres la onda de imperial grandeza que altiva rueda vomitando espuma. Eres el cisne de sin par belleza que surta el lodo sin manchar su pluma. Eres la flor que al despuntar la aurora entreabre el cáliz de perfume indieno. Una perla blanquísima que mora del mar del alma en el profundo seno. Y yo, ¿quién soy? ¿Qué en mi delirio anhelo alzar mi voz para ensalzar tus galas? ¿Un gusano que anhela ir hasta el cielo? ¿Qué pretende volar sin tener alas? Y Virginia, ¿artistas? Artistas, para M.E. Vaz Ferreira Cuando el nimbo de la gloria resplontece en vuestras frentes Véis que en pos de vuestro paso Van dos sombras que inclementes Sin desmayos mis fatigas Os persiguen con afán Son la envidia y la calumnia Dos hermanas maldecidas Siempre juntas van Van y vienen por la fiebre consumidas Impotentes y orgullosas Son dos sierpes venenosas Cuya mísera ponzoña Solo a ellas causa mal Alegosas y siniestras Cuando tratan de atacaros Temerosas de la lumbre Siempre buscan el misterio Más, burlaos de sus iras Nada pueden El artista tiene un arma irresistible para ellas El desprecio Este poema es un tango Está muy cercano Muy cercano al tango Muy bien Muy bien En 1903 comenzó a colaborar en la sección de una revista que ella llamó La Legión Etera Donde firmaba con el sinónimo de Ho Ho Y que hablaba de mujeres de la burguesía de Montevideo Que sobresalían en lo cultural y en lo social Entre todas ella destaca la poeta María Eugenia Vaz de Ferreira Que veis que le ha destacado el poema anterior era escrito para ella Su primer poemario lo publicó en 1908 titulado El libro blanco Tras esa publicación Adelmira se la considera ya una poetisa consagrada De talento reconocido y también máxima exponente del simbolismo en América Latina Este libro está porlogado por Manuel Medina de Betancur Que es un escritor uruguayo A partir de entonces empieza a establecer amistad Con algunas de las figuras intelectuales más sobresalientes de la época Casi todos mayores que ella Ella ha mencionado Manuel Medina Betancur Alberto Zunfelde Roberto de las Carreras Juan Zorrilla de San Martín Carlos Vaz Ferreira Julio Herrera y Reisi Samuel Blixen que era editor del semanero cultural Rojo y Blanco Que ella también hacía colaboraciones Entre otros muchos La correspondencia que establece con algunos de ellos Se caracteriza porque era de la época Por esa hiperbólica admiración Que era la retórica modernista Con que es elogiada tanto su poesía como su persona Su casa empieza a ser visitada por varios escritores Atraídos por su talento Delmir Agustini fue amiga de Vaz Ferreira Esa gran poetisa uruguaya Nombrada por Gabriela Mistral En el encuentro de las tres grandes Américas En el año 1938 Con posterioridad en Montevideo Vaz de Ferreira Diría Él fue abogado, filósofo, profesor, escritor Y rector uruguayo Y él le escribe Entre los caracteres sorprendentes de su libro Tal vez lo sea más que todo este Que usted no imita en absoluto Quizá como lo hace naturalmente No sepa usted misma lo que significa No imitar a nada ni a nadie En un primer libro Puede medirlo pensando Que hasta escritores de la fuerza y altura De Rubén Darío Empezaron por ser Y durante no muy corto tiempo Imitadores Eso es lo que me escribió Si queréis leer de este libro Está Rebelión Que me parece que lo tienes tu norma Estas pruebas son del libro blanco ¿Vale? Los que vamos a leer 1908 Rebelión La rima es el tirano empurpurado Es el estigma del esclavo El grillo que acongoja la marcha de la idea No aleguéis que sea de oro El pensamiento no se esclaviza Un vil cascabeleo Ha de ser libre de escalar las cumbres Entero como un dios Lacrín revuelta La frente al sol Al viento ¿Acaso importa que adorne el ala Lo que oprime el vuelo? Él es por sí Por su divina esencia Música Luz Color Fuerza Belleza Aquel carmín Los perfumados pomos ¿Por qué ceñir sus manos enguantadas A herir teclados Y brindar bombones? Si libres pueden cosechar estrellas Desviar montañas Empuñar los rayos Si la cruz de sus brazos reventores Abarca el mundo Y acaricia el cielo Y la belleza sufre Y se sublema Y se subleva Si es de herir a la diosa En pleno pecho Mermar el torso divinal de Apolo Para ajustarlo a ínfima librea Para morir como su ley impone El mar no quiere diques Quiere playas Así la idea Cuando surca el verso Quiere el final de largo a galería Más que una puerta de cristal o de oro La pampa abierta que le grita Libre Ahí está Bueno Y Elena El arte El arte Rara simiente De color de fuego Germinó en una hora bendecida A la sombra del árbol de la vida Nació trémulo Y triste Como un ruego Como oriflama victorioso Luego yer de triunfal La pompa florecida Y se puebla de alondra Un día Anira entre sus frondas Misterioso y ciego Un pájaro que canta Como un dios Y arrastra la miseria En su plumaje Con las alondras Viene a su follaje De alimaña sin fin La cometida Y él Vence Y sigue de la estrella en pos Hoy Es sombra Del árbol De la vida Ahora viene Clemos Al vuelo Al vuelo 1908 El libro blanco La forma Es un pretexto El alma Todo La esencia Es alma ¿Comprendéis mi norma? Forma Forma es materia La materia Lodo La esencia Vida Desdeñad la forma Entre las flores Preferid la agreste Más que el celaje Que en la tarde rubia Es arabesco Del docel celeste Amad la nube Que revienta en lluvia Amad la alondra Abriendo melodioso Como abanico de cristal Su arpegio Más que el faisán El ave sol Composo y empurpurado Del penacho regio Frente a la venus clásica De Milo Sueño Una estatua De mujer Muy fea Oponiendo Al desnudo De la dea Luz De virtudes Y montañas De hilo Nunca Nunca Os atraiga El brío Del diamante Más que la luz Sangrienta De la llama Esta es vida Calor Pasión Vibrante Aquella Helado Resplandor De escamas Nada Os importe El vaso Su alma Sea licor Insigne Transparente Sano Como una plama Señorial La idea Nace en el centro Mismo Del pantano Yo He visto En sueños Líbidos De afanes Entre una bulla Espiritual Burlesca Pasar Mudos Confusos Los cristianes Ante Ciranos De nariz Grotesca Y no Es Hechice La pomposa Palma Oferta A huecos Triunfos De apariencia Eternamente Componer El alma Ante El espejo Leal De la Conciencia Y si En la vida Estáis Sed De la vida Que tras El brío De un Ensueño Insano Pudiera Un día Vuestra fe Perdida Mirando Al cielo Entrar En el Pantano Desdeñad La apariencia La falsía La gala triste Del defecto Erguido Menos Tendréis Que descubrir Un día Ante El supremo Tribunal Temido Bien Y ahora Los nardos Cruz Nardos En la sala Amedrosa Entró La noche Y me encontró Soñando En el vaso Chinesco Sobre el piano Como un gran Horizonte Misterioso El ar De esbeltas Flores Opalinas Da su perfume Un cálido Perfume Que surge Ardiente De las suaves Ceras florales Tan la llama De los cirios Blandamente Yo entorno Los ojos Y abandono A sus ondas Como un Náufrago Al juicio De los mares De las flores Me llegan Dos perfumes Flotando En el cansancio De la hora Uno Que es Mirra y miel De los sentidos Y el otro Grave y profundo Que entra Al alma Abierta Toda Como se Entra Al templo Y me parece Que en la sombra Vaga Surgir Los veo De las flores Pálidas Y tienen Bellas Formas Raras Formas Uno Es un mago Ardiente De oro Y púrpuras Otro Una monja De color De cera Como un Gran cirio Erguida Y con dos Manos Afiladas Lívidas Que me abren Amplias Puertas Ignoradas Que yo Cruzo Temblando Muchas Cosas Me cuentan Muchas Cosas Las flores De ópalo En su Extraña Lengua Cosas Tan raras Y ondas Tan difusas En el fondo De sombras De la sala He llegado A pensarme Un gran Vidente Que le diera En la calma De las cosas Formidables Secretos De la vida Oh flores Que me embriagáis Y sois Tan blancas Tan blancas Que alumbráis Y yo os Contemplo Como el sello De Dios En las tinieblas Oh flores Hablad Mucho Acá En la sombra Vuestras voces Me llegan Como a través Del muro Inderrocable Que separa La muerte De la vida Siento Venir El sueño Vuestro perfume En sus calladas No son No son Una compacta Procesión De mujeres Enlutadas Marchando Hacia la luz Decidme Flores Que sabéis Del misterio De la vida De la inmensa Leyenda Del calvario Que del vuelo Supremo De las almas Las cavernas Las cavernas Del sueño Decid Flores No serán El ocasis El oasis De la vida El sueño Muy bien El oasis De la vida Las cavernas Del sueño El sueño No serán El oasis De la vida El oasis El oasis El oasis El oasis El oasis Muy bien Pues vamos Con el segundo libro En 1910 Publica Su segundo libro Cantos de la mañana Está prologado Por el escritor Uruguayo Manuel Pérez Y Curis Donde Para entonces Su prestigio De poeta Era un hecho Comenzaban A emerger Las primeras ruinas Del modernismo Y Rubén Darío La comienza A admirar Ya que había traído Aires Renovadores Al legado De la poesía Escrita En Hispanoamérica De 1880 Llega a conocer Delmira A Rubén Darío En 1912 En Montevideo Estaba acompañado Rubén Darío De su amigo Manuel Ugarte Es entonces Cuando Delmira Y Ugarte Escritor Diplomático Y político argentino Con c años Mayor que ella Llegan a conocerse Personalmente Relación Que va a ser Muy importante Para Delmira Agustini Continúa Con la correspondencia También Rubén Darío Carlos Vaz de Ferreira Que es abogado Filósofo Profesor Escritor Y rector Uruguayo Le escribe No debería ser capaz No precisamente De escribir Sino de entender Sino de entender Su libro Cómo ha llegado Usted Sea a saber Sea a sentir Lo que ha puesto En ciertas poesías Suyas Y claro Como vemos Este abogado Filósofo Y escritor Con una de las experiencias Con una de las experiencias Del escritor Con su escritura Comprendía Como una mujer Jovencita Si escribiera Todo eso La poesía No brota Necesariamente De la experiencia Sino que es Transformación De la materia prima Y un ejercicio Constante De lectura Y escritura De este libro Del libro Cantos de la mañana Vamos a ver Vida Y alas Y las alas ¿Vale? Vida Olga ¿No? Me parece Olga Sí Vida Vida A ti vengo En mis horas De sed Como a una fuente Límpida Fresca Mansa Colosal Y las punzantes Sierpes De fuego Mueren siempre En la corriente Blanda Y poderosa Tengo a ti En mi cansancio Como alumbroso Bosque En cuyos Terciopelos Profundos La fatiga Se aduerme Dulcemente Con música De brisa De pájaro Y agua Y de alumbroso Bosque Salvo Siempre Radiante Y despierta Como un amanecer Vengo a ti En mis heridas Como al vaso De bálsamos En que el dolor Se embriaga Hasta morir De olvido Y llego Celiadas Mis heridas Como las bocas Muertas Y por tus buenas manos Vendadas De delicias Cuando el frío Me ciñe Doloroso Sudario Lívida Vengo a ti Como al rincón Dorado Del hogar Como al hogar Universal Del sol Vuelvo Toda en rosas Como una Primavera Arropada En tu fuego A ti Vengo en mi orgullo Como a la torre Ductil Como a la torre Única Que me izará Sobre las cosas Todas Sobre la cumbre Misma Arriscada Y creciente De mi eterno Capricho Para mi vida Hambrienta Eres la presa Única Eres la presa Eterna El olor De tu sangre El color De tu sangre Flamean En los Picos Ávidos De mis águilas Perdón Vengo a ti En mi deseo Como en mil Devorantes Abismos Toda abierta El alma Incontenible Y me lo ofreces Todo Los mares Misteriosos Floreados En mundo Perdón Gracias 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 Los mares Misteriosos Florecidos En mundos Los cielos Misteriosos Florecidos En astros Los astros Y los mundos Y las constelaciones De espíritus Suspensas Entre mundos Y astros Y los sueños Que viven Más allá De los astros Más acá De los mundos ¿Cómo dejarte Vida? ¿Cómo salir Del dulce Corazón Hospitalario Y pródigo Como una Patria Sertil? Si para Mí la Tierra Si para Mí el Espacio Todo Son los Que abarca El horizonte Puro De tus Brazos Si para Mí tú Más allá Es la Muerte Sencillamente Prodigiosamente Más allá Es la Muerte Dice Como Freud Virginia Las alas Las alas Del libro Cantos de la Mañana De 1910 Yo tenía Yo tenía Dos alas Dos alas Que del azur Vivían Como dos Siderales Raíces Dos alas Con todos Los milagros De la vida La muerte Y la ilusión Dos alas Pulmíneas Pulmíneas Como el Velamen De una Estrella En fuga Dos alas Como dos Firmamentos Con tormentas Con calmas Y con astros ¿Te acuerdas De la gloria De mis alas? El áureo Campaneo Del ritmo El inefable Matiz Atesorando El iris Todo Más Un iris Nuevo Ofuscante Y divino Que adorarán Las plenas Pupilas Del futuro Las pupilas Maduras A toda luz El vuelo El vuelo Eterno Devorante Y único Que largo Tiempo Atormentó Los cielos Despertó Soles Bólidos Tormentas Abrillantó Los rayos Y los astros Y la amplitud Tenían Calor Y sombra Para todo El mundo Y hasta Incubar Un más allá Pudieron Un día Raramente Desmayada A la tierra Yo Me dormí En las Felpas Profundas De este bosque Soñé Divinas Cosas Una sonrisa Tuya Me despertó Paréceme Y no siento Mis alas Mis alas Yo las vi Deshacerse Entre mis brazos Era como Un deshielo En 1903 Con un tono Marcadamente Erótico Publicó Los cálices Vacíos Hablaba Del cuerpo El deseo Y la sexualidad Sin prejuicios Era una voz Arriesgada De forma Que sus textos Provocaron En la época De Delmir Agustini Un escándalo social Su temática Erótica No encajaba Con los estereotipos Femeninos Donde era impropio Que la mujer Fuera sujeto De deseo No se ascribía A los estereotipos Femeninos De la época Sobre todo De una joven Soltera Fue criticada E intentaron Neutralizar Su voz Por esta condición Delvira Fue una visionaria Y consiguió Dejar atrás Las máscaras Modernistas Románticas Y el recato Expresándose En libertad Había iniciado Un nuevo recorrido En la poesía Donde la retórica Modernista Iba dejando paso Al lenguaje erótico El deseo Femenino Que subvierte En imágenes Y el concepto De la tradición Modernista Para hablar De sus experiencias Como mujer Que chocó tanto Con la tradición De la época Por lo que La joven poeta Fue blanco De murmuraciones Pero no evitó Que se generara Una escuela De voces femeninas Que retomaron Su legado El ambiente De Montevideo En aquella época Estaba sujeto A grandes contrastes Por un lado Era puritano Y conservador En la sexualidad Y la diferencia De sexo Y por otro Era libertario Y progresista En la época De los gobiernos Debate Deliordóñez De 1903 A 1907 Y de 1911 A 1915 Se llevaron Reformas Como la primera Ley de divorcio Del continente Y en 1907 Y la creación En 1912 De la Universidad De Mujeres Vemos que empieza La época Pues a incluir Un poco ahí La mujer El papel de la mujer Pasamos a leer Nocturno Que le toca A Elena Me parece No a Norma Yo tengo siembra Del libro Cantos de la mañana No tienes siembra Vale ¿Y nocturno? Del libro Cálices vacíos Fuera La noche En bestia De tragedia Solloza Como una enorme Viuda Pegada A mis cristales Mi cuarto Por un bello Milagro De la luz Y del fuego Mi cuarto Es una gruta De oro Y gema rara Tiene un musgo Tan suave Tan hondo De tapices Y es tan vívida Y cálida Tan dulce Que me creo Dentro de un corazón Mi lecho Mi lecho Que está en blanco Es blanco Y vaporoso Como flor De inocencia Como espuma De vicio Esta noche Hace insomnio Hay noches negras Negras Que llevan En la frente Una rosa De sol En estas noches En estas noches Negras Y claras No se duerme Y yo te amo Invierno Yo te imagino Viejo Yo te imagino Sabio Con un divino Cuerpo de mármol Palpitante Que arrastra Como un manto Regio El peso Del tiempo Invierno Yo te amo Y soy la primavera Yo sonroso Tú nieblas Tú nievas Tú Porque todo sabes Yo Porque todo sueño Amémonos por eso Sobre mi lecho En blanco Tan blanco Y vaporoso Como flor De inocencia Como espuma De vicio Invierno 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 Caigamos En un ramo De rosas Y de lirios Está bien Cambió aquí La poesía Es otra Otra manera De hacer la poesía De cuadrarla Me parece Que hubo un cambio ¿No? Salió de una cosa Muy anterior Muy clásica Y empezó a liberarse Un poco más Sí Muy bien Y en tus ojos El poema En tus ojos Olga Sí Vale En tus ojos También es del libro Cálices vacíos 1913 Ojos a toda luz Y a toda sombra Heliotropos del sueño Plenos ojos Que encandiló El milagro Y que no asombra Jamás la vida Eléctricos Cerrojos De profundas estancias Claros Broches Broches oscuros Húmedo Temblante Para un coñar De días Y de noches Bocas de abismo En labios Enteliantes Natas de amargas Mares Nunca vistas Claras Medallas Tétricos Blasones Capullos De dos noches Imprevistas Y madreperlas De constelaciones Subes todas las cosas Palpitantes Sabes todas las cosas Palpitantes Inanimadas Claras Tenegrosas Dulces Horrendas Puntas O distantes Que pueden ver Tus ojos Tantas cosas Que se nombraban Infinitamente Maravilladas Maravilladas Veladoras Mías Que en fuego Bordan Visionariamente La trama De mis noches Y mis días Lagos Que son También Una corriente Gardines De los iris Devorados Por dos fuentes Que eclipsan Los tesoros Sombríos Más sombríos Más preciados Firmamentos En flor De meteoros Fondos Marinos Cristalinas Grutas Donde se Encastilló La maravilla Faros Faros Que apuntan Misteriosas Rutas Caminos Temblorosos De una Orilla Desconocida Lámparas Botivas Que se nutren De espíritus Humanos Y que el Milagro Enciende Que Más Viva Y hoy Por gracia Divina Siempre Viva Y en el Azul Del Del arte Astros Hermanos Muy bien Y otra estirpe Virginia Otra estirpe Del libro Cálices Vacíos De 1913 Veros Yo quiero guiarte Padre ciego Pido a tus manos Todopoderosas Su cuerpo Excelso Derramado En fuego Sobre mi cuerpo Desmayado En rosas La eléctrica Corola Que hoy Despliego Brinda El nectario De un Jardín De esposas Para sus Buitres En mi Carne Entrego Todo Un Enjambre De Palomas Rosas A las Dos Sierpes De su Abrazo Crueles Mi Gran Tallo Febril Absintio Mieles Viérteme De sus Venas De su Boca Así Tendida Soy Un Surco Ardiente Donde Donde Puede Nutrirse La Simiente De otra Estirpe Sublimemente Loca Seguimos ¿En qué Año Nació Nació En el 1886 86 Estamos en el 13 Maduro Sí Pero nos hemos saltado Poemas del 10 Sí Sí Pero es porque vienen ahora De una explicación Vale En una nota El lector de los cálices vacíos Delmir Agustín Indica que prepara un poemario Que llamará Los astros del abismo Y considera que será la cúpula de su obra Sus poemas más oscuros y barrocos Publicados posteriormente En la edición de obras completas En 1924 Tienen el título De El Rosario de Eros El libro Abre con un pórtico De Rubén Darío Alabando su poesía El de Cálices vacíos Y dice así Rubén Darío De todas cuantas mujeres Hoy escriben Hoy escriben versos Ninguna me ha impresionado Ha impresionado mi ánimo Como Delmir Agustini Por su alma sin velos Y su corazón de flor A veces rosa por los sonrosados A veces lirio por lo blanco Y es la primera vez Que en la lengua castellana Aparece un alma femenina En el orgullo de la verdad De su inocencia y de su amor A no ser Santa Teresa En su exacta fin Si esta niña bella Continúa en la lírica revelación De su espíritu Como hasta ahora Va a asombrar A nuestro mundo De lengua española Enceridad Encanto y fantasía He allí las cualidades De esta deliciosa musa Cambiando la frase De Shakespeare Podría decirse What is a woman Pues por ser mujer Dice cosas exquisitas Que nunca se han dicho Sean con ella la gloria El amor Y la felicidad La relación De la poetisa Uruguaya Con el malditismo Decadentista Ha sido un lugar Común en la crítica En los cantos De la mañana Se huella La melancolía Y en los cálices Vacíos También los siniestros Según Tesián Posteriores Aproximando Con la cualidad De los siniestros Definida por Simón Freud A la vanguardia El hálito De lo decadente Y maldito Se apodera De la poética De Delmira Como en el poema La siembra Ahora sí, Norma La siembra Que está más atrás, ¿no? Sí, sí Pero hablaban una crítica Y me parecía interesante Señalarlo Para que veamos el cambio ¿No? Y la cuestión Con lo decadente Y maldito ¿No? Muy bien Adelante Del libro Cantos de la mañana 1902 Un campo Muy vasto De ensueño Y milagro Las tierras labradas Soñando simiente Y súbito Un hombre De olímpica Frente Que emperla Los surcos De ardientes rubíes ¿Qué siembras? ¿Qué siembras? Le digo ¿Delira tu mente? Mi sangre ¿Qué es lumbre? Mi sangre Contesta Verás algún día La mágica fiesta De luz De mis campos Si quieres Hoy ríe ¿Reír? Eso Nunca Respeto Lo ignoto Mi apiada La angustia Grabada En tu cara La angustia Que implica Siembra Tan rara Verás algún día Mis campos En flor Hoy mira Hoy mira Mi herida Mostróme Su pecho Y en él Una boca Sangrienta Hoy repara En mí La congoja De un cuerpo De desecho Mañana A tus ojos Seré como un dios Tal vez Tal vez Tal vez Tal vez Dije Seguro Seguro Selene Hoy es vos A su rostro De cera Tres veces Que nazca Tres veces Que muera Y vuelvo A sus campos Tu brilla De aurora Pasaron Tres lunas Tres lunas De plata Tres lunas De hierro Soñaba En mi espera Del hombre Que hiciera La siembra Escarlata Marché Así la extraña Magnífica Flora Hay hondas Visiones Visiones Que hielan Visiones Que amargan Por toda una vida La luz Anunciada La luz Bendecida Llenando los campos En forma de flor Y en medio Un cadáver Crispada Las manos Murieron Ahondando La trágica Herida Y en toda Una nube De extraños Gusanos Baviando Rastreros El sacro Fulgor Ahí termina Delmir Agustini ¿Seguís? Sí Delmir Agustini Desarrolló también En su obra El goticismo Que es un estilo De literatura popular Que floreció En Inglaterra A finales del siglo XVIII Surgió como reacción Estética A la liucción Que defendía Que la humanidad Solo podía alcanzar La felicidad Mediante el uso De la razón Y el dominio De la pasión A través del goticismo Se satisfían La fascinación sentimental Hacia la muerte Y la decadencia Y también Una vía De dramatización De los peligros De la condición De mujer En un mundo De hombres Incluye Delmira En su obra Símbolos De renacaciones De terror Como el vampiro Ahora el poema Del vampiro Elena Vamos a ella El vampiro En el regazo En el regazo De la tarde triste Yo invoqué Tu dolor Sentirlo Era sentirte El corazón Palideciste Hasta la voz Tus párpados De cera Bajaron Y callaste Pareciste Pareciste oír Pasar la muerte Yo que abriera Tu herida Mordí en ella Me sentiste Como en el oro De un panal Mordiera Y exprimí Más Traidora Dulcemente Tu corazón Herido Mortalmente Por la crueldada Rara Y exquisita De un mal Sin nombre Hasta Sangrarlo En llanto Y las mil Bocas De mi sed Maldita Tendía Esa fuente Abierta En tu quebranto ¿Por qué fui Tu vampiro De amargura? ¿Soy flor O estirpe De una especie Oscura Que come Yagas Y que bebe El llanto? Bien Ahora Fira Dima Continúo Se reconoce En su condición Femenina Y asume La identidad De una mujer Fatal Que se deleita Con el dolor E incluso Con la muerte De su interlocutor Amoroso A quien Corta En pedacitos De capita Engulle Y de glute Recibe Influencia De sus lecturas De los clásicos Griegos Hoffman Baudelaire Y ahora Si nos leéis Fiera de amor Clemence Fiera de amor Tienes el micrófono No apagado Clemence Fiera de amor Yo sufro Hambre de corazones Fiera de amor Yo sufro Hambre de corazones De palomos De buitres De corzos O leones No hay manjar No hay manjar Que más diente No hay más grato sabor Había ya estragado Mis garras Y mi instinto Cuando erguida En la casi Ultratierra De un plinto Me reslumbró Una estatua De antiguo emperador Y crecí De entusiasmo Por el tronco De piedra Ascendió Mi deseo Como fulminea Fulminea Hiedra Hasta el pecho Nutrido en nieve Al parecer Y clamé Al imposible corazón La escultura Su gloria Custodiaba Serenísima Y pura Con la frente En mañana Y la planta En ayer Perenne Mi deseo En el tronco De piedra Ha quedado Prendido Como sangrienta Hiedra Y desde entonces Muerdo Soñando Un corazón De estatua Presa Suma Para mi Garra Bella No es mi Carne Ni mármol Una pasta De estrella Ni sin sangre Sin calor Y sin palpitación Con la esencia De una Sobrehumana Pasión Recorre en su obra Al mito De Salomé Mediante el cual Se relata La pasión De Salomé Por Juan Bautista Ella intenta Seducirlo Y Bautista Lo rechaza Llamándola Hija De Sodoma Y pide A Herodes La cabeza De Juan Bautista En una bandeja De plata Vengándose Así de él Miguel Unamuno Con el que Mantenía Correspondencia Llegaría A preguntarle Y esa extraña Obsesión Que tiene usted De tener entre las manos Unas veces la cabeza Muerta del amado Otras veces la de Dios Engastada En mis manos Fulgurada Como extraña Presea Tu cabeza Y vuelve La misma obsesión Se le preguntaba Unamuno En su vida personal Se casó Con Enrique Job Reyes Un comerciante Al que conoció En el año 1908 Uno de los testigos De su casamiento Fue Manuel Ugarte El 14 de agosto De 1913 Y a menos de dos meses Se separó De Reyes Interpone Una demanda De divorcio Alegando Hechos graves Que imposibilitan Cualquier Reacción Con él También Se refiere A amenazas Sufridas Posteriormente A la separación Indica también De él Que no podía Tolerar Tanta vulgaridad Job Reyes Solía llamarla Atorranta Pues se pasaba Horas Leyendo Y escribiendo Solía decir Que una vez casado Se encargaría De ver Que abandonara La escritura Reyes No pudo soportar Que Delmira No solo La abandonara Sino que además Inaugurara La ley de divorcio En el Uruguay El caso Hubo una enorme Repercusión Debido A que con ello Se sentaba Un precedente En el continente Ya que quien Solicitaba el divorcio Era una célebre Autora De versos eróticos Hubo ¿Sabes que he leído He leído una cosita Sobre esto Sí A ver Según he leído Una noticia Parece ser Que en la fiesta De la boda Se le acerca La madre Delmira A Enrique Al esposo Y le dice Enrique Es muy importante Que mi hija Que es una poeta Que permanezca virgen Y que no tenga hijos Y le dice Pero señora ¿Cómo puede ser? Dice Si usted necesita Satisfacer Sus impulsos carnales Hágalo conmigo Y él Escandalizado Y por lo visto La hija la escuchó Y bueno Y se fueron Se fueron de viaje Y tal Pero al parecer Según esa información Que tengo Pues la madre No dejaba a la hija en paz La llamaba Tres veces por semana La iba a visitar Se metía ahí Luego iba todos los días Se metía Se metía Se metía Y bueno Y Enrique El marido Estaba hasta aquí De la mamá De Delmira Y tuvo mucho que ver En ese deseo De divorciarse Porque al parecer Delmira Pues sí Sentía deseos Por su marido Pero La madre Se entrometía Muchísimo En esa relación Y no aceptaba Que su hija No estuviera con ella Muy bien Pues hubo voces De poetas Que señalaron Que Agustín Ya estaba enamorada De Manuel Ugarte La cuestión La cuestión es que Delmira Continuó Carteándose Con Ugarte Tras su separación Pero esta vez Con una Con un tinte más erótico Llegó a confesarle Por carta Piense usted Que esas dos palabras Que yo pude En conciencia Decirle El otro día De conocerlo Han debido Ahogarse en mis labios Ya que No en mi alma Para ser Absolutamente Sincera Yo debí Decirla Yo debí decirle Que usted Hizo el tormento De mi noche de bodas Y de mi absurda Luna de miel Lo que pudo ser A la larga Una novela humorística Se convirtió En tragedia Lo que yo sufrí Aquella noche No podés decírselo Nunca Entré A la sala Como a un sepulcro Sin más consuelo Que el de pensar Que lo veía Mientras me vestían Pregunté No sé cuántas veces Se había llegado Podría contarle Todos mis gestos De aquella noche La única mirada Consciente que tuve El único saludable Un oportuno Que inicié Fueron para usted Tuve un relámpago De felicidad Me pareció Un momento Que usted me miraba Y me comprendía Que su espíritu Estaba bien cerca Del mío Entre toda aquella Gente Que está Después Entre besos Y saludos Lo único que yo esperaba Era su mano Lo único que yo deseaba Era tenerle cerca Un momento El momento de trato Y después sufrir Sufrir hasta que Me despedí de usted Y después sufrir más Sufrir lo indecible En una correspondencia Ugarte le escribe Será vanidad O misterioso presentimiento Pero siempre he pensado Que la serpiente Ondularía mejor Si yo la acariciara No sea orgullosa No sea orgullosa Y estrechémonos otra vez Las manos fuertemente Y déjeme Que me acerque bien A usted Que le haga crujir Apretándola Contra mi cuerpo Y que ponga Al fin en su boca Largo Impable Inextinguible El primer beso Que siempre Nos hemos ofrecido Ella le responde Todavía me dura La embriaguez Deliciosa De su última carta Y si le dijera Que hoy sufro Escribiéndole Me da miedo De parecer De parecer Decirle demasiado Y siento Que todo lo que le diga Me parecerá poco Sin embargo El deseo intenso Hasta doloroso De volver a ver Su letra Lo vence todo Cuando tras la separación Se enamoró de Ugarte Total Sí Tenían Un intercambio De cartas eróticas También Cuando tras la separación Con su marido Regresó a casa De sus padres Solo traía Por equipo Un libro de Ugarte La novela De las horas Y los días En las cartas De Delmira En su por entonces Marido Enrique Job Reyes Sobresalen Una infantil Y algunas frases Terriblemente caprichosas Muy diferentes Al tono apasionado Y al estilo Más literario De las cartas Que envía Manuel Ugarte Han hecho varias tesis Acerca de La correspondencia Según André Badot Reyes Estaba tremendamente Aceptado Acosaba a la poeta Incesantemente Escribiéndole cartas Golpeando su ventana Suplicándole Con amenazas Durante el proceso De divorcio Delmira Siguió viéndose Con su marido De manera regular Una o dos Tres veces Por semana Manteniendo Relaciones sexuales A escondida De sus familiares En un apartamento Del centro Alquilado por su Exmarido Tras la separación Unas voces Decían Que Delmira Perpetuó la intimidad Con la esperanza De que el trámite De divorcio No se viera Obstaculizado Obstaculiz Perdón Pero también Otras voces Señalan Que era una forma De convertir A su esposo En su amante La disolución Del matrimonio Fue el 5 de junio De 1914 Y el 6 de julio En la tarde Él la citó En el apartamento Y le disparó Dos veces En la cabeza Y luego Él se suicidó La habitación Estaba repleta De fotografías Pinturas Y otros objetos Delmira De acuerdo A cartas escritas A un amigo Y a su madre Reyes Llevaba meses Contemplando el suicidio Ella tenía 27 años Él 28 Ambos De familias Acomodadas Por lo que Los periódicos Llegaron sus páginas Con reseñas Sensacionalistas Ciertamente La forma en que murió Ha originado Un mito En torno A la figura De la poeta Que pervive Hasta el día de hoy Después de su muerte Se publicó El Rosario de Eros En 1924 Los Astros del Abismo En 1924 Y Correspondencia Íntima En 1968 Los Astros del Abismo Es como un recopilatorio De toda su obra Los que son más inéditos Después Son Mis Amores Y Serpentina Si lo tenéis Lo podemos leer Y ya Qué fuerte ¿Qué quieres? ¿Estirpe? ¿Otra estirpe? Virginia tiene No Mis Amores Y Serpentina Tengo yo Mis Amores Del libro Rosario De Eros Hoy han vuelto Por todos los senderos De la noche Han venido A llorar En mi lecho Fueron tantos Son tantos Yo no sé Cuáles viven Yo no sé Cuál ha muerto Me lloraré Yo misma Para llorarlos todos La noche La noche Bebe el llanto Como un panuelo negro Hay cabezas Doradas al sol Como maduras Hay cabezas Tocadas de sombra Y de misterio Cabezas Coronadas De una espina Invisible Cabezas Que son rosa La rosa Del ensueño Cabezas Que se doblan En cojines De abismo Cabezas Que quisieran Descansar En el cielo Algunas Que no alcanzan A oler A primavera Y muchas Que trascienden A las flores De invierno Todas esas cabezas Me duelen Como llagas Me duelen Como muertos Ay Los ojos Los ojos Me duelen más Son dobles Indefinidos Verdes Grises Azules Negros Abrasan Si fulguran Son caricias Dolor Constelación Infierno Sobre toda su luz Sobre todas sus llamas Se iluminó mi alma Y se tembló Mi cuerpo Ellos me dieron sed De todas esas bocas De todas esas bocas Que florecen En mi lecho Vasos rojos O pálidos De miel O de amargura Con lises De armonía O rosas De silencio De todos esos vasos Donde bebí La vida De todos esos vasos Donde la muerte Bebo El jardín De tus bocas Venenoso Embriagante En donde respiraban Sus almas Y sus cuerpos Humedecidos Lágrimas Han rodeado Mi lecho Y las manos Las manos Manos colmadas De destinos Secretas Y alhajas De anillos De misterio Hay manos Que nacieron Con guantes De caricia Mano que están Colmadas De la flor Del deseo Manos En que se siente Un puñal Nunca visto Mano en que se ve Un intangible Cetro Pálidas O morenas Voluptuosas O fuertes En todas Todas ellas Pueden Ganzar Un sueño Con tristeza De almas Se doblegan Los cuerpos Sin velos Santamente Vestidos De deseo Imanes De mis brazos Pañales De mi entraña Como invisible abismo Se inclinan En mi lecho Entre todas Las manos Yo he buscado Tus manos Tu boca Entre las bocas Tu cuerpo Entre los cuerpos De todas Las cabezas Yo quiero Tu cabeza De todos Esos ojos Tus ojos Solo quiero Tú Eres el más triste Por ser El más querido Tú has llegado El primero Por venir De más lejos La cabeza Oscura Que no he tocado Nunca Y las pupilas Claras Que miré Tanto tiempo Las orejas Las ojeras Que ahondamos La tarde Yo inconsistentes Inconscientes La palidez Extraña Que doblé Sin saberlo Ven a mí Mente a mente Ven a mí Cuerpo a cuerpo Tú me dirás Que has hecho De mi primer suspiro Tú me dirás Que has hecho Del sueño De aquel beso Me dirás Si lloraste Cuando te dejé solo Y me dirás Si has muerto Si has muerto Mi pena Enlutará La alcoba Lentamente Y estrecharé Tus sombras Hasta apagar Mi cuerpo Y en el silencio Ahondado De tinieblas Y en la tiniebla Ahondada De silencio Nos velará Llorando Llorando Hasta morirse Nuestro hijo El recuerdo Este es del libro El Rosario de Eros 1924 Posterior Estupendo Y Serpentina Serpentina Que también Es del Rosario de Eros Serpentina En mis sueños De amor Yo soy serpiente Glizo Y ondulo Como una corriente Dos píldoras De insomnio Y de hipnotismo Son mis ojos La punta Del encanto Es mi lengua Y atraigo Con mi llanto Soy un pomo De abismo Mi cuerpo Es una cinta De delicia Gliza Y ondula Como una caricia Y en mis sueños De odio Soy serpiente Mi lengua Es una venenosa Fuente Mi testa Es la luz Bélica Diadema Hazte la muerte En un fatal Soslayo Son mis pupilas Y mi cuerpo En gema Es la vaina Del rayo Si así sueño Mi carne Así es mi mente Un cuerpo largo Largo De serpiente Vibrando eterna Voluptuosamente Tu amor Esclavo Es como un sol Muy fuerte Jardinero De oro De la vida Jardinero De fuego De la muerte En el carmen Fecundo De mi vida Pico Pico De cuervo Con olor De rosas Aguijón Enmelado Enmelado De delicias Tu lengua Es Tus manos Misteriosas Son garras Enguantadas De caricias Tus ojos Son mis Medianoches Crueles Panales Negros De malditas Mieles Que se Desangran En la Reservidad Crisálida De un vuelo Del futuro Es tu brazo Magnífico Y oscuro Torre Embrujada De mi soledad Muy bien Muy bien Soy serpiente Me queda un poquito La parte del final Para que veamos un poco La actualidad Formó parte De la generación De 1900 Junto con Prestigiosos poetas Como Leopoldo Lugonés Y Rubén Darío En 1940 El Ministerio De Educación De Montevideo Hizo una edición De las poesías De Agustín Que llamó Edición Oficial Y que reproducía En un tomo La edición Que había hecho La familia Esta se retiró Se retiró Por la cantidad De ratas E inconsistencia De la misma Y Alberto Zunfelde Crítico, historiador Y ensayista uruguayo Preparó una edición De poesías Completas En Buenos Aires Lozada En 1944 En la misma Hacía una selección De los poemas Que Agustín Dejó inéditos Y posteriormente Manuel Alvar Un filólogo Dialectólogo Y catedrático español Publicó una edición De poesías Completas Barcelona Labor En 1971 En la que se hace Una minuta labor De las variantes De los versos En ediciones anteriores Pero dejó fuera Poemas inéditos De Agustín Alfonsina Estorni Le dedica Estas palabras Silenciada En plena primavera Solo nos queda Aferrarnos A los libros De Belmira Y admirar Admirados Esa vitalidad Profunda Esa carne Inquietada Por la sed Del espíritu Este caer Y levantarse Continuo Esta feroz Feroz Femineidad Avasallante Que al hizo Producir Una nueva poesía Desconocida Tandente Porque es La expresión Viva De un talento Excepcional Suerte De llamarada Ardiente Que se levantó Como un volcán De este suelo Iluminó El cielo Americano Se corrió Hacia España Y levantó En el mundo De habla Castellana Un rumor De admiración De aplauso De consagración Nunca La amaremos Bastante El crítico Zunfelde Asegura Que no puede Juzgarse La obra De Delmira Solo desde La perspectiva Erótica Ya que su pasión Y expresión Del erotismo Es subliminal Es en definitiva Un amante Onírica Le llama La ciudad De Montevideo Cuenta Con espacio Memorial Una obra Del artista Martín Sastre Inaugurado En 2014 En la calle Andes 1206 En el lugar Donde fue asesinada Por su ex marido En memoria A los 100 años De su desaparición Y ahí termina Nuestra biografía Muy bien Muy bien Qué destino ¿No? El final es muy fuerte ¿Cómo? El final de su vida Que es muy fuerte Tan joven 27 años 27 años Los casos que estamos viendo De gente que Comienza tan joven De niños Yo no sé Viven poco Yo por eso Empecé tarde Eso no se dice Además llama la atención Que cuando se hace La de divorcio Ella la inaugura Un escándalo Claro Un escándalo total Era como Habría ¿No? Habría camino Mira yo por del Mira, mira, mira Vives otra vida Otra vida Otra vida Muy bien Lo tengo Genial, genial A su disposición Pueden comprar en Amazon Pues mira Me lo voy a comprar Genial Muy bien Pues seguimos Con la poesía Los jueves Aquí puntuales Y con la revista De poesía Máspoesía.com En la que pueden consultar Pues bueno Este número Y los anteriores Y que se pueden suscribir Gratuitamente Para recibir Todas las novedades En su correo Y además Lo pueden compartir Con todas las aquellas personas Que necesitan Que desean Que no conocen todavía Las maravillas De la poesía Y que hay que saber Que la La poesía completa Desde el Mira Está ¿No? Que se puede adquirir Que tiene una Obra completa En Visor Que está publicado Y que se puede adquirir Ahí Porque ¿Cuántos libros Publicó? ¿Los 28? ¿Tres? ¿Cuatro? Tres libros Y aparte Bueno Otros inéditos Que ella tenía Planificado Reunir Y hacer otro Como la cúspide De su obra Pero claro Falleció Y ahí ¿Y las cartas ¿Y las cartas Estarán publicadas? ¿Esas cartas eróticas Y todo eso? Sí, sí Las cartas están En Me parece que En la Biblioteca Nacional De Montevideo Y en Cervantes Digital Ahí también aparecen Algunas Yo he rebuscado Y algunas se ven Va muy interesante Porque se cartea Con un montón De poetas De escritores De diplomáticos Y bueno Es un documento fuerte De hecho Hay varias Tesis Que se han realizado De ellas ¿No? Claro Claro Que es un personaje Así intrigante ¿No? Con su Su final Y este libro Es el tercero De Elena ¿No? El que acabas De publicar Así que Cuando tenga 80 años Voy a tener más Vamos a seguir No pienso morir joven Por eso Tengo que guardar Paldas Ni hacerte asesinar ¿No? No No guardar Paldas Qué lindo Que la poesía Sigue su curso Claro Sí Y el psicoanálisis Nos ayuda a ello Sí Montan Nos ayuda A avanzar Y a superar dificultades Bueno Que también este libro Ha nacido En el marco De El programa Claro Claro Está dedicado A poesía Más poesía Claro Sí Guapa Muy bien Muy bien Felicitaciones Ya hay Hay unos 15 libros Ya vendidos Así que Igual Hay que seguir Que no se agota Que no se agota Muy bien Que sigamos Y que sigan haciendo libros En nuestras manos Que habíamos hablado De publicar uno Entre nosotras ¿No? Que tendríamos que Pongamos una fecha De entrega De los Habíamos dicho Ponemos 10 páginas Para cada una Y mandemos los poemas Seleccionados A Norma Que Norma Los recompila Y ella tiene que También poner los suyos Claro 10 páginas ¿No? 10 páginas Para cada una Perfecto Venga Bueno No sé Con el marco Doble Y para Navidad Regalo de Navidad Regalo de Navidad ¿Ok? Tenemos un libro 10 por cada una Claro 70 páginas Perfecto Bueno Tiene que ser 100 Tiene que ser 100 Bueno Pero ponemos dibujos Le vamos a decorar Incluso Elena Podemos poner pinturas de venaza Yo podría directamente pinturas Tú las seleccionas ¿Vale? De acuerdo Vamos preparando Yo preparo el texto Para la edición Exacto Y podemos ver Si alguien escribe Algún prólogo O algo Que escribimos Digo Porque Ah Claro Claro Un prólogo Virginia Virginia Que le gusta Bueno Y qué nombre Hay que buscarle un nombre Bueno Vamos a juntar los poemas Y luego va a surgir ¿Cuál? Cuando le veamos la cara Cruz Cruz Pero qué fecha Sí, ya sé Pero digo Que hay que avisarla Y que tiene que juntar Ella también Sus 10 páginas Para el 20 de octubre Fecha límite No seas así Tan apresurada Para el principio Del mes que viene Quedan 3 días Para el principio Del mes que viene El mes de octubre No, pero para el mes que viene Noviembre Digo Bueno Que está el 1 de noviembre Feriado ¿Alguna la prueba está? ¿Cómo, cómo? 1 de noviembre No es fiesta Sí Sí, por eso 1 y el 2, ¿no? Además sí es un puente Sí ¿Y el 2 también? Sí, en Madrid sí Ah, entonces El 1 y el 2 de mayo Y el 1 y el 2 de noviembre Perdón Bueno, nos tenemos que deferir Sí Gracias Chao, chao Hasta la próxima semana Chao, chao Esto es publicidad Todo lo que amaba Está muerto Soy la única Que vive de mí Por eso vine a verlo Departamento de clínica Grupo 0 Psicoanálisis Al servicio de tu salud Te atendemos en Madrid Y también en las consultas online Llámanos al teléfono 917581940 Esto es publicidad Conferencia de psicoanálisis Con psicoanalistas De Grupo 0 Te acercamos el psicoanálisis Para que te acerques a él En Grupo 0 Televisión www.grupocero.org Gracias por ver la vide ¡Gracias!